miren hoy quiero hablarles de estos aceites perfumados que saben o no saben mejor dicho es que tú lo hueles y tú crees como que saben y que huelen demasiado ricos la verdad está dejando la página aquí para que ustedes la sigan en instagram son unos aceites perfumados como les digo lo pueden utilizar así solos pero lo bueno de estos aceites perfumados huelen tan rico que ustedes no se imaginan vienen estos son unas muestras pequeñas y tienen un aroma de hombre muy pero muy rica la verdad que sí y les cuento que estos perfumes así que perfumado ustedes lo pueden ponerse lo aquí o donde ustedes se apliquen el perfume se lo pongan miren esto huelen tan rico que no se imaginan y lo que hace es que el perfume tu aroma que tú usas a diario lo que está para salir pues eso hace que dure más tiempo o sea se queda por muchos muchos días en tu cuerpo y en y chequen cuantos aromas más ricas tienen